¿Un buen punto del equipo? Sí, sabíamos dónde veníamos, un campo muy complicado, un equipo que es muy bueno, que aspira al ascenso directo y nosotros creo que le hemos competido de tú a tú, ellos han tenido sus ocasiones, nosotros también. Trabajo de equipo y un punto bueno, porque hacemos siete puntos de nueve en esta semana de tres jornadas, así que contentos y eso hace reafirmarte en el trabajo que hacemos y seguir adelante. ¿Siempre gusta? Sí, bueno, me hubiera gustado que el equipo se hubiera llevado los tres puntos, la verdad, pero bueno, no ha podido ser, contento por el gol, pero bueno, sobre todo por el trabajo del equipo, porque ha defendido como jabato, ha defendido el punto que teníamos, hemos tenido la suerte de empatar rápido también y la verdad que muy contentos por ello. En la semana dura, tres partidos, nueve puntos en juego, el equipo ha sacado siete, poco más se puede tener. Sí, dos partidos fuera de casa, Málaga y aquí en Las Palmas, dos rivales. Pues bueno, en su estadio, que saben a lo que juegan, saben que, bueno, en el caso de Málaga no está en su mejor momento, pero tiene un equipazo, ya lo sabemos todos y aquí, pues bueno, aspiran al ascenso directo. Nosotros, ya te digo, no le perdemos la cara nunca al partido, siempre tenemos nuestras opciones y bueno, hoy un punto que, bueno, es perfecto. Gracias.